Música Sí, hemos sido el primer municipio en Canarias en hacerlo y uno de los primeros de España. Yo creo que lo hubiéramos hecho incluso mucho antes, lo que pasa es que no teníamos autorización. Lo hemos hecho gracias a la empresa de prevención que nos lleva para el personal del Ayuntamiento de Granada Abona, los TES, los PCR, al personal que está más en contacto con la población. En este caso ha sido el servicio de ayuda a domicilio y también la policía local. Estamos hablando de 76 personas que era para lo que teníamos autorización porque evidentemente a nosotros estamos bajo la autoridad de varios ministerios en estos momentos, en este caso Sanidad, quien puede utilizarte para hacer las pruebas o no. En ese sentido, de las 76 personas, inicialmente 6 dieron positivo, se volvió a hacer la otra prueba, 5 dieron negativo y solo una persona de las 76, que es un agente de la policía local, ha dado positivo. Que además se desconocía si estaba iniciando lo que es la enfermedad o ya finalizando y todas, incluso hasta las que dieron negativo en esa segunda prueba, desde el momento que se tuvo conocimiento, se han puesto en cuarentena para evitar evidentemente que pudiera haber un contagio y por su propia seguridad, la de sus familiares y la de las personas con las que estaban en contacto, sus puestos de trabajo y se puso en conocimiento de la persona responsable del Servicio Canario de Salud para que también tuvieran conocimiento de este positivo y de los protocolos que se tienen que tomar por parte de la autoridad sanitaria a nivel, en este caso, de la zona básica de salud y a nivel del Gobierno de Canarias. Yo creo que es una medida en positivo porque la vamos a seguir impulsando, es decir, la siguiente fase va a ser para los trabajadores de los servicios municipales de Granada y Abona que ya tenemos la autorización para poderlo hacerla, para su personal y también saber si hay alguna persona contagiada o no. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque yo creo que nuestro personal y ojalá lo pudiéramos llevar a toda la población pero evidentemente no tenemos autorización para hacerlo ya de hecho... ¿Pero se podría hacer? Si nos lo autorizaran, sí. Evidentemente habría que ver las posibilidades económicas y demás para poderlo hacerlo porque Granada y Abona es un municipio bastante importante pero bueno, lo podríamos hacer por diferentes sectores como estamos haciendo en este caso. Esto no es una competencia que tendría que haber hecho el Gobierno de la Nación o incluso la comunidad autónoma pero nosotros evidentemente si tenemos voluntad y si nos dan la autorización lo vamos a realizar como hemos demostrado ahora. Ya nosotros anteriormente se habían tomado medidas para en el caso de que si hay algún contagio no tener que haber puesto en cuarentena toda la plantilla. Por eso lo que se han hecho es pequeños grupos en cada uno de sus puestos de trabajo para... porque evidentemente todos sabemos como han dicho algunas personas en el panorama europeo algunos líderes europeos el 70% de la población va a padecer este virus tarde o temprano a no ser que se encuentre ya una vacuna y se vaya un poco más limitando pero evidentemente con las siguientes fases va a haber más contacto entre la población. Lo que se trata es de no colapsar el sistema sanitario y si nosotros también detectamos algunas personas que están contagiadas y pueden pasar su enfermedad de hecho esta persona es asintomática no está padeciendo ningunos efectos yo estoy en contacto con él le pregunto y me dice que está bastante bien por lo tanto lo que estamos esperando que la segunda prueba pues ya salga negativo y que podamos seguir adelante yo creo que lo que se trata es de darle seguridad a nuestros trabajadores seguridad a la propia ciudadanía y que si lo podemos hacer nos lo autoricen. Bueno estábamos hablando aproximadamente 60 euros por persona evidentemente para pocos casos es asumible si habláramos de toda la población estaríamos pensando en cifras de casi 4 millones de euros son más de 3 millones 600 mil euros pero bueno no es la competencia municipal pero es que si hubiera que hacerlo se haría es decir si hubiera que buscar dinero si eso es efectivo y real para poder evitar los futuros contagios desde luego se tomaría la decisión yo creo que lo hemos hecho lo mejor es decir aquellos trabajadores que están en una situación de riesgo porque estaban en contacto con muchas más personas la policía local como decía al principio que ha hecho un trabajo extraordinario durante las últimas semanas el servicio de ayuda a domicilio que no se ha dejado de prestar pues también para la propia seguridad de las trabajadoras ahora con los servicios municipales de Granada y Abona que puedan estar trabajando en nuestras calles limpiando nuestros parques recogiendo esos enseres y que tengan la convicción de que no están contagiados yo creo que eso es importante y por supuesto ya también el gobierno de la nación ha anunciado que se va a hacer en los centros de salud las pruebas a aquellas personas que den síntomas yo creo que se ha ido avanzando pese a la incertidumbre que existía al principio donde veíamos que se realizaban unos test que no eran efectivos los test rápidos no algunos de ellos que se compraron también y que no reunían las características yo creo que hemos ido avanzando a mejor nosotros hemos tomado esta medida que yo creo que es importante para la seguridad de los trabajadores municipales y especialmente también de la ciudadanía porque no estarían en contacto con ellos y lo que sí les deseo o les deseo una pronta recuperación como decía presentaba no presenta síntomas está sintomático se encuentra bien y posiblemente la siguiente prueba pues saldrá todo positivo por nuestra parte seguiremos trabajando en esta materia como decíamos al principio teníamos confiscados lo que eran los test de Sermugran pero ya desde luego nos han dado autorización para poderlos realizar siempre en un complejo hospitalario esto se realiza a través de un complejo hospitalario de una empresa de prevención y con personal acreditado y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer con cada uno de los test bueno yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer nosotros vamos a seguir trabajando en Granadía Buena hemos sido pioneros en algunos casos en algunas medidas algunas de ellas difíciles de tomar en el sentido de que ojalá que no hubiéramos tenido que llegar a esto es decir que que no se hubiera producido pero evidentemente uno es el alcalde para lo bueno y también para las situaciones difíciles nosotros desde el primer momento incluso antes que el decreto del estado de crisis sanitaria y de estado de alarma ya prohibíamos el acceso a las playas cerramos el cementerio los velatorios las dependencias las dependencias especialmente de lo que era la biblioteca incluso algunos centros municipales para evitar el contagio eso ya lo hacíamos desde el jueves y desde el viernes no nos olvidemos que el estado de alarma fue posterior nos adelantamos en ese sentido incluso con la suspensión del carnaval de Granadía Abona de las últimas semanas lo que fue el coso que no se celebró ni la gala de elección de la reina ni el entierro de la sardina que bueno eran decisiones que había que tomar y las tomamos con antelación incluso al gobierno de Canarias que fue posterior también lo que era el decreto de la suspensión de esos actos ¿y qué hemos seguido haciendo? pues destinar el dinero donde lo tenemos que poner que es en servicios sociales fue desde el principio lo más importante para poder dar respuesta a la creación de un albergue municipal para esas personas que estaban sin techo y que no tenían un lugar idóneo para poder pasar esas noches y poder tener una comida caliente que también lo hemos creado ese albergue municipal y pues buscar los recursos en este caso hablamos de los test que también se han realizado y el siguiente paso va a ser un extrajudicial de crédito para poder pagar a esas empresas que sea por la tramitación no ha faltado algún documento no se ha llevado como debería bueno de años anteriores incluso hay facturas hasta el de 2013 para que ya todos cobren no es una cantidad importante estamos hablando de unos 200.000 euros imagínense por un municipio como este de todas las facturas que quedan pendientes otros años las de este año ya se han agilizado para que todos estén al cobro otra de las siguientes medidas que se van a tomar que ya tenemos las bases es destinar otros 500.000 euros para ayudar a las pequeñas empresas del municipio los autónomos y el sector del taxi a través de subvenciones estamos hablando pues en torno a los 1.000 euros que pueden recibir como máximo todo depende también de las pérdidas que hayan tenido para una ayuda del pago al alquiler de las cuotas que tengan que pagar bueno de los gastos que han tenido y que seguirán teniendo y que por motivo de su cierre o por la limitación en sus ventas se les hace muy difícil poder continuar esta es una ayuda que tomamos realmente no tendremos no tenemos la competencia para hacerlo pero evidentemente si está en nuestra mano el poderlo realizar pues nosotros estamos tomando estas medidas yo creo que lo más importante es eso ir de coordinados con la FECAM que es con la Federación Canaria de Municipios con la que hemos contado y la que también le hemos pedido en muchos casos que tome decisiones y que nos pongamos coordinados los municipios y lo seguiremos haciendo yo creo que en estos momentos es cuando tenemos que dar respuesta y cuando el ayuntamiento tiene que responder a los ciudadanos un saludo no 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 Gracias.